Recibirme y ponerme a hacer la nota para que la gente esté enterada de lo que venimos trabajando. Casualmente, de eso queríamos hablar, de lo que estás haciendo vos. Hay una página web que es tajo.com.ar, ¿no es cierto? Sí, Tajo significa Tierra, Agua, Hombre. Bien, y no es una organización partidaria política, no tiene nada que ver, ¿no es cierto? No, no, cero política, es totalmente una fundación en donde se trabaja y se ve las necesidades que la gente necesita. Bien, ¿ustedes, digamos, colectan zapatillas, qué hacen? Ahora, la fundación, les comento un poquito, la fundación es nacional, en donde tenemos un presidente nacional, bueno, su nombre es Fabián Casco, con toda su confianza nos bajó la delegación de la fundación, es decir, presidente, en donde, bueno, de a poquito él va consiguiendo cosas a través de fábricas y cosas así, y nos puede ir mandando algo, de la única forma que nosotros nos manejamos como fundación. Por el momento vamos entregando 60 zapatillas en los barrios más vulnerables y llegamos a la gente que en realidad la necesita, tiene la necesidad. Nosotros siempre apuntamos a la persona, a las familias más vulnerables de la provincia, estamos trabajando en toda la provincia, no solo en capital. Así que, bueno, siempre con un mensaje a los jóvenes que no estén en adicciones, que puedan ser alguien en la vida, que es la única forma de cambiar nuestro futuro. Tiene una campaña en nombre de la entrega de zapatillas, se llama Paso firme hacia nuestro futuro. Y las personas que tengan zapatillas en casa, que están usadas pero en buen estado, ¿pueden acercártelas? ¿Las buscás? ¿Cómo se hace eso? Sí, nosotros podemos dejar un número de celular ahora. ¿Cómo no? Para que la gente, si nosotros decimos donaciones, nosotros siempre nos encargamos, nosotros trabajamos de la forma muy limpia, la forma cual es, de todo lo que nos donan, nosotros sacamos la foto para pasársela a las personas que nos donan, para que vean que las cosas llegan. Ah, eso está bueno. ¿Entienden? Sí, sí, entiendo. Todo lo que nos quieran donar es bienvenido, porque es para la gente, no es para nosotros, es todo para la gente. Nosotros siempre vamos a la persona que en realidad lo necesita. Bien. ¿Y cuál es tu relación con el profe Navarro? Bueno, con el profe Navarro estamos trabajando... Sí, hola. Hola, hola. Te escucho, adelante, por favor. Ah, bien, perdón. No, con el profe Navarro, bueno, estamos coordinando diferentes acciones con EduTrap, con el tema de, bueno, de gente que necesita una entrenación y cosas así. Bien, bueno, bueno, Mario, nos alegra mucho este tema, insisto con la pregunta que no me contestaste. Los que tienen zapatillas, ¿pueden acercarse a vos? Sí, sí, nosotros hicimos oraciones de zapatillas, de alimentos, de todo lo que sea de primera necesidad para la gente, nosotros, bienvenidos, para que nosotros podamos entrar. Y después nos mandás la foto donde la entregaste. Sí. Ah, para que sea todo claro y no quede ninguna zapatilla en el camino, digamos. Sí, 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 sí. Perfecto, perfecto. ¿Das tu teléfono, por favor, el de la Fundación, para los riojanos que quieran? Sí, mi celular es 351, característica de Córdoba. Sí. 351-303-0355. Perfecto, perfecto. También puede la gente llamarte para decirte, mire, soy de un barrio, de qué sé yo, no sé, por San Nicolás de Bari, tanto y necesitaría una zapatilla, no temé. ¿Puede? ¿Y vos lo chequeás? Sí, sí, puede, puede. Nosotros, nuestro trabajo es muy limpio y nosotros nos fijamos si se puede o no. Bien. Nosotros siempre vamos con la verdad, digamos. No, como debe ser, maestro, porque si no... Como debe ser, por supuesto. No prometemos nada, siempre cuando tenemos lo cumplimos y vamos, si se puede en el momento, vamos ya y visitamos ya a la persona. Siempre trabajamos así, siempre directamente vamos con la verdad, vemos si se puede o no se puede, ese es nuestro trabajo. Bien. Bueno, Mario, has sido muy gentil con Fénix, te agradecemos el contacto y, bueno, a la gente que quiera colaborar si has dado tu teléfono. Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo grande, que andes muy bien, Mario. Un abrazo grande, igualmente. Muchas gracias. Ingresá a nuestra página web www.ucasal.edu.ar o comunícate al 384-444-4448. Somos UCASAL La Rioja, en Bazán y Bustos 705. ¿Viste que está difícil juntarse? Eh, chicos, yo el sábado voy a comer ahí el asado con ustedes. Y las veces que se puede resulta que te salen con el teatrito. Bueno, Mario, voy a... Bueno, explícale que no vas a gastar tanto, que la carne es de carnicería GELANOR. Precio y calidad es su compromiso. Todos los cortes en carnes, embutidos y el mejor asadí. Está en Avenida Alem y Santiago del Estero. Carnicería GELANOR es la única carnicería que cuenta con delivery sin cargo. 380-436-3454. Hacen descuentos a restaurantes y roticerías. Carnicería GELANOR. Tono Perfumería. Tono Perfumería. Nos renovamos. Más comodidad, más variedad, más asesoramiento. Insumos para tu belleza. Herramientas para peluquerías. Ventas por mayor y menor. Tono Perfumería. Vélez Arfiel e Irigoyen. Sucursante. San Nicolás de Bari. Oeste. 353. Consulta nuestras promos. En Pauli Distribuidora tenemos la más amplia variedad en fiambres, quesos, lácteos y alimentos libres de gluten. Te esperamos en Avenida Facundo Quiroga 1593. En horario comercial. Envía un WhatsApp al 384-6218-72 y te pasamos la lista de precios. Si todavía no probaste las empanadas más sabrosas de La Rioja, no podés dejar de conocer El Hornito Santiago. Empanadas tradicionales y gourmet para palabras exigentes. Más de 34 variedades de un sabor bien argentino. El Hornito Santiago. Rosario Vera Peñalosa, esquina Perón. Abierto de martes a domingo al mediodía y a la noche. Pedidos al 384-33-2500. Farmacia Doctor Diez. La farmacia del ahorro. Doctor Diez. Compras ahorras y ganas. Los primeros pasitos de un hijo. El tierno abrazo de mamá. Una sonrisa ante la dificultad. La salud de tu familia. Farmacia Doctor Diez. La farmacia del ahorro. Hace 10 años estamos todos los días, las 24 horas, cerca de tus afectos. Conpras ahorras y ganas. Si se dijo por Multiplataforma Fénix, La Rioja, es porque sucedió y es verdad. 19 años. Ahora, noticias. Multiplataforma Fénix, La Rioja. 7.24 en la República Argentina, faltan 6 para las 7 y 30 y cuando esto sea, muy bienvenidos a los de las 7 y 30. ¿La Tempe? La temperatura actual, 10 grados, la máxima 27 grados, humedad 33%. Juntos por el cambio, celebró victoria electoral en Marcos Juárez, el kilómetro cero del cambio, antes del 2023. Gracias a la elección de Sara Majorel, como intendente del oficialismo, seguirá gobernando la ciudad. Macri, Rodríguez Larreta, Bullrich y Negri consideran esa localidad el kilómetro cero de la carrera electoral nacional del 2023. Atentado contra Cristina, el teléfono de Zabac Montiel tenía un video que lo muestra accionando la pistola. Para graficar la grieta, Jorge Lanata juntó a kirchneristas y opositores, no faltaron las chicanas y los cruces. Un grande con mayúsculas, último adiós a Alberto Fontevecchia, el fundador de la editorial Perfil.